Esta canción es una obra maestra de la música y aquí incluiremos todas Primer movimiento, denominado Alegre y Tincrechendo, Isis Yo sé, yo sé que varios estudiaron en la escuela de gobierno pero entre movimientos no se puede aplaudir Esa es la manera que es Ya siento mi jugo de zanoria Soy vecino de este mundo por un rato Y hoy coincide que también tú estás aquí Coincidencias tan extrañas de la vida Tanto simión, tanto inmundos, tan despacio Y reincidir Y todo pasa y todo queda Pero lo nuestro es pasar Pasar haciendo caminos Caminos sobre el amante Y nunca perseguir la gloria Y ni dejar en la memoria Y de los hombres Mi canción Que esto no se importa Que dice, 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 dice Se, se, se No parece que se No sé, no sé Caminote, no hay, no hay, no hay Se hace el camino al hondo Vamos a bailar Vamos a bailar la tropa Sonidero, 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 sonidero nacional Y ojalá que las hojas no te toquen el cuerpo cuando caigan Ay, para que no las puedas convertir en cristal Ojalá que la luna deje de ser milagro que va por tu cuerpo Ojalá que la luna pueda salir sin ti Ojalá que la tierra Ay, no te beses los pasos Ojalá se te acabe la mirada Acostate la palabra precisa Sonora sobre esa perfecta Ojalá pase algo Que te borre de pronto Ay, no te asegurarán Un disparo de nieve Ven, niña, la nieve Ojalá por lo menos Que me lleve la muerte Para no verte tanto chiquita Para no verte siempre bonita En todos los segundos te gritan En todas las versiones gorditas Ojalá que yo pueda Bajarte luz ¿Cómo va? ¿Cómo va? Jamás te voy a olvidar Jamás te voy a olvidar Todavía quedan restos de humedad Sus creedores llenan ya mi soledad En la cama su silueta se dibuja cual promesa De mi llena De ver despacio En que no estás Y todavía yo no sé si volverá Temo mucho la respuesta Yo jamás La prefiero repartirla Antes que vaciar mi vida Años perversas más Y acerca A lo que yo Simplemente soñé Ay, soñé, soñé, soñé Ay, soñé, soñé, soñé Ay, soñé, soñé, soñé Y mi sangre Corre por Luis Vega Es porque te quiero Y tu sangre Me hace este mes Como un nicho De donde tus senos Que sin prisa Y sin temores Van calmando Esta sed de caminarte Esta ha sido mi gana Si no cumplea Y luego duerme es tu Y en tu lengua Te quedo yo Sí, la voy a grabar Inicio del segundo movimiento Denominado Me monto gustoso Tutopresto Cuando tengo Ay, ajá Que yo Si la miro Cuando la miro pasar Mi corazón Se estremece Y empiezo A tartamudear La del moño Colorado Me trae todo el día Mareado Me trae todo el día Mareado La del moño Colorado De reversa De reversa De reversa Hada chay Mare... ... Mae, a mí Mare, a mí Mae, a mí Ese botecito que Dios te dio No es pa' que se lo come los gusanos Ese botecito que Dios te dio Es pa' que lo disfrutemos los humanos Muévelo, que muévelo, que muévelo Muévelo, que muévelo, que muévelo Mosa, mosa, así no se me mata Ay, si ochipeo, ay, ay, si ochipeo Que se mueran los peos Que se mueran los peos Que se mueran toditos, 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 toditos los peos Aunque me quede solo Que rico, que rico es tu cú Que sabroso, que sabroso cú Que rico es tu cú Que sabroso, eso es tu cú Que rico, que rico es tu cú Cú, que rico es tu cú Cú, que rico es mi amor Para ti, donde quiera que estés Y como tú tengan Lo importante es que seas feliz Pero sobre todo Que te respeten El precio Tuvimos un chilenito Justo al año de casa Con la cara de angelito Pero cola, pero cola Pero cola de pescado Muchas gracias